El peso, nuestro peso se mantiene fuerte frente al dólar estadounidense. La moneda del vecino se llegó a vender hasta en 19 pesos con 10 centavos. Sin embargo, cerró la jornada en 16 pesos con 88 centavos. Un nivel no visto desde el 7 de diciembre de 2015, cuando cotizó en 16 pesos con 65 centavos.